Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos. Ella tenía una sierva egipcia llamada Agar, así que Sarai le dijo a Abraham, Ya ves que el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva para que yo tenga hijos por medio de ella. Abraham escuchó lo que Sarai le dijo. Después de que Abraham había vivido en la tierra de Canaán por diez años, Sarai tomó a Agar, su sierva egipcia, y se la dio a Abraham como su esposa. Cuando Agar se dio cuenta de que estaba embarazada, empezó a mirar a Sarai con desprecio. Y Sarai le dijo a Abraham, Este ultraje contra mí es culpa tuya. Te entregué a mi sierva, pero cuando vio que estaba embarazada, me miró con desprecio. Que el Señor juzgue quién tiene razón, tú o yo. Abraham le respondió a Sarai y dijo, Mira, ella es tu sierva, haz con ella lo que quieras. Y cuando Sarai empezó a tratar mal a Agar, ella huyó. El ángel del Señor encontró a Agar junto a un manantial en el desierto. El ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de Sarai, mi señora. Vuelve con tu señora, y sométete a su autoridad. Multiplicaré tanto tu descendencia, que no será posible contarlos a todos. He aquí, que darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu tristeza. Será un hombre fiero. Luchará contra todo el mundo, y todo el mundo luchará contra él. Así que Agar invocó el nombre del Señor, quien le habló, y ella dijo, Tú eres el Dios que me ve. Ahora he visto al que me ve. Por lo tanto, el pozo se llamó Elroí, que significa el pozo del viviente que me ve, y está entre Cades y Bered. Entonces Agar regresó con Sarai, y cuando Abraham tenía 86 años, Agar le dio un hijo. Abraham lo llamó Ismael. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia. Al cabo de diez años, que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. Génesis 16, número 3, versículos 15 y 16. Génesis 16, número 3, versículos 15 y 16.